Otra razón, falta de juicio. Hay mucho pan en el barbecho del pobre, pero por falta de juicio se pierde. Y muchos pierden porque no permiten que el Señor los guíe en la compra. No solo comprando cosas grandes, estéreo, etcétera, cositas, electrodomésticos que cuestan mucho. No, no. Cualquier cosa. No, pero yo quiero ir a compras hoy. Hoy, el Señor dice, no, 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 hoy no. No, pero quiero ir. Y la persona ignora la dirección del Espíritu. Y compra sus cosas, tal vez solo la ropa. Y el próximo día, que entre en oferta y la ropa cuesta el 50% de lo que ellos pagaron. Es impresionante. Es un ejemplo sobre cómo se pierde la bendición que hay allá en nuestras manos. Yo me he maravillado de la bondad del Señor. Mi esposa, cuando ella va a compras, yo casi puedo predecirles o predecir que las tiendas ya están en la mejor oferta del año. Mi esposa, pocas veces, paga más del 50% y muchas veces solo paga 10% por la ropa de su valor original. En serio, no estoy mintiéndoles. Con frecuencia, sale y dice, fíjate en lo que compré para ti o para ellos o para los nietos. Fíjate en lo que compré, este traje. De veras, ¿y cuánto pagó? 10 dólares. Regalado. De veras, regalado. Seamos guiados por el Señor. No exigiendo. No, pero hoy yo quiero comprarlo. Espérate, tranquilo, paciencia. Una oferta viene. Amén. Otra razón, una tercera razón común por la cual las mujeres trabajan afuera, es que muchas mujeres no están contentas con su rol en la vida. No quieren, hasta la esposa del expresidente de los Estados Unidos se burlaba de mujeres que cocinaban galletas de chocolate en la casa. Recuerden, algunos se acuerdan de los gringos. Se burlaba de mujeres que cocinaban galletas, como si eso fuera una ocupación tan humilde e insignificante que ninguna mujer debiera someterse a esa posición en la vida. ¿Qué mentira satánica? Muchas mujeres no están contentas con su rol, su posición. Entonces, quieren salir a desarrollarse, realizarse, tener su carrera. Ahora, ahora, en la mayoría de los casos, y quiero que los casados aquí saquen números después de hoy, pero en la mayoría de los casos, el trabajo de la mujer afuera de la casa no es tan eficaz en cuanto al presupuesto. No es tan eficaz como algunos piensan. Y en muchos casos, están desperdiciando su tiempo y su vida. En primer lugar, y el lugar más extremo, cuando la mujer trabaja afuera, es mucho más común que la pareja compre o compre cosas innecesarias. Porque ya tienen un presupuesto más elevado. Entonces, compren cosas con más ligereza. Pero aparte de eso, fíjense, la comida del hogar cuesta más. Porque la mamá no está ahí guardando el presupuesto, pensando en comidas súper ricas y buenas, pero que ella misma puede preparar. Entonces, tienen que gastar más en comida procesada, media preparada ya, para que la mamá pueda preparar la cena rapidito. Y eso cuesta más. También muchas veces el hogar necesita tener la ayuda de una empleada, otro gasto. También hay más gasto sin el transporte, para que ella pueda llegar al trabajo. En algunos casos, también incluso implica otro carro. También ella gasta más en su ropa, porque necesita más ropa y se desgasta más rápido si está trabajando afuera. Un gasto tras otro gasto, tras otro gasto, y muy pronto la diferencia a veces mínima en el presupuesto, o aún negativa. Están gastando más con ella trabajando afuera, perdiendo dinero. Ahora, ¿por qué no debería trabajar afuera una mujer? En primer lugar, cualquier hombre que manda a su esposa al mundo durante ocho horas por día, asociándose con otros hombres, es un hombre que tal vez está muy atrevido. Podría perderla, porque está, ella está confrontada con tentaciones con otros hombres, está relacionándose con otros hombres. Una pareja nos dijo claramente, nos dijo, una pareja que se conocieron en su trabajo, dijo, desde el momento en que nos conocimos en nuestro trabajo, nos identificamos bien. Dos hogares destruidos, divorcio, y un nuevo matrimonio. Porque la mujer estaba trabajando afuera. Decir que hay una posibilidad fuerte, alta, de que el hombre pierda a su esposa, no es correcto. No hay una posibilidad, no, remota, digamos, no, es muy alta. La posibilidad es muy alta, y los porcentajes en el mundo ya, de mujeres que se divorcian, porque ellos van a casarse con un hombre que conoció, o conocieron en su trabajo, el porcentaje de ese suceso es muy alto, muy probable que suceda. Pero otra cosa, si la esposa trabaja afuera, el marido tiene que llegar a ser el ayudante de mamá. Sí, y debiera llegar a ser el ayudante de mamá. Con el biberón, los pañales, la comida, el lavado de trastos, él debiera limpiar la casa. Y los roles son cambiados. Pero si hay necesidad de que la mujer trabaje afuera, el marido debiera reconocer que él tiene que ayudar con todito en la casa, el cuidado de la casa. Tiene que aceptar esa carga. Porque ella está aceptando la carga que le pertenece a él, proveer para la familia. Amén. No debiera trabajar la mujer afuera por el bien de los hijos. La mamá necesita estar con ellos. Y sí, yo creo firmemente, enseñándoles que sean educados en casa, no por los impíos o por gente desconocida en colegios y escuelas. También la mamá, la esposa debiera quedarse en casa por el bien del marido. Ella ha sido llamada por el Señor para ministrarle al marido. En todo sentido. En todo sentido. Ella debiera estar lista cuando regrese de su trabajo para ayudarlo, animarle, pasar tiempo con él, preparar su comida, lavar su ropa. Es su ministerio. Y algunas mujeres no quieren tener ese rol. pero si no cumplen el rol que el Señor les dio y el llamamiento, no van a participar en su reino. Lo que está involucrado aquí es la voluntad del Señor, el reino de Dios y el futuro eterno de cada persona. Mi esposa tenía problemas en el inicio. Ella trabajaba como joven antes de casarse. Tenía éxito. una secretaria ejecutiva ganando bien la vida, ganándose bien la vida y empezó a tener niños, hijos y quedarse en la casa y pensó, ¿qué de mí? ¿Cuál será el fin de mi caminata? Mi galardón, mi propósito en la vida. Y el Señor empezó a hablarle. Y ustedes reciben el curso de ella durante dos semanas sobre mujeres. Y el Señor le habló y desde ese día en adelante ha estado contenta en la casa y feliz sabiendo que el llamamiento de ella no es en nada inferior a mi llamamiento. En nada. Y que si los dos terminamos juntos la carrera, heredaremos juntos todo lo que hay que vamos a recibir. Y una vez el Señor le dio un sueño y en el sueño ella veía que está conmigo en el púlpito. Veía eso en el sueño y eso le trajo aún más paz. Porque es la verdad, ella está conmigo, somos una sola carne. Y cada uno tiene dos roles diferentes, pero complementarios. y no hay uno que sea inferior al otro. Yo sé que si no fuera por ella yo tampoco estaría aquí. Deberes. Ella me cuida como una esposa pero fiel. Yo no aguantaría cuidarme. y finalmente la mujer no debe trabajar fuera por su propio bien, su propio bien. Una mujer no ha sido llamado a confrontar al mundo. No tendrá la gracia para confrontar al mundo. No. No. No tienen la gracia. Por su propio bien debiera estar en la casa para evitar la tentación que viene con otros hombres. Otra cosa. Algunos dirían no, pero no hay hombre donde trabajo yo. Está bien. Mi mamá trabajaba en el mundo secular. Te lo confieso. No solo haciendo pan durante ese tiempo. Pero sí trabajaba por años. Y no nos afectó tanto porque ella salía temprano con nosotros y regresaba y estaba en casa con nosotros. Pero las historias solo había mujeres. Donde solo hay mujeres ¿qué hay? Oh, qué historias nos contaba. Qué caos, qué luchas, qué peleas, qué fricciones, qué roces, qué intriga. Intriga. Otra razón porque por el bien de la mujer no es sabio trabajar afuera es que trabajar afuera tiende a darle a una mujer una autosuficiencia, una independencia, un sentimiento de que ella no depende tanto de su marido. Eso no es bueno. ella sí puede sostenerse. Además no está muy fácil, no es muy fácil para ella someterse a la autoridad del marido y es entendible él pierde parte de su autoridad si pierde o entrega parte de su responsabilidad. ¿Sí o no? Él va a perder parte de su autoridad si pierde parte de su responsabilidad de proveer para la familia. Finalmente es mejor que la mujer no trabaje afuera porque es un mal reflejo en el marido. Ella está diciendo mi marido no puede proveer lo suficiente para la familia. Es un mal reflejo. pero otra vez si una mujer trabaja afuera yo en lo personal no voy a condenarla pero va a perder mucha bendición no es lo idóneo no es lo mejor y habrá un precio alto y ojalá que no sea demasiado alto para el hogar pero a veces es inescapable inevitable inevitable Invitable.